La familia, K.O. Beats, J.C. Amas, yeah Y él no pudo valorar tu amor, tu amor Dame tu corazón que yo sé cómo Yo sé que no quieres una relación Fíjate que yo no quiero tampoco No dejes que el pasado mate tu lindo amor No dejes que el pasado mate tu lindo corazón Mujer, no quiero verte triste Déjate ya querer, soy el indicador Solo acéptame Tú sabes y no sé Solo acéptame Ay, mujer, no quiero verte triste Déjate ya querer Déjate ya querer, yo soy el indicador Solo acéptame Sabes y no sé Solo acéptame Te enseñé a besar de una manera que tú no sabías A tocarte el alma con un simple beso Cuando te hago a mí Sé que tienes a alguien y ese alguien no te da alegría No te hace suspirar o tocar las nubes como yo lo hacía No fue culpa tuya No, fue la culpa mía Porque no sabía lo que yo quería Lo que yo tenía Lo que me perdí Lo que me perdí Lo que sin ti haría Quieres regresar, quiero regresar Pero no es el día No ocasión hay que sufrir Para valorar lo que sí tenía Lo que ya existía Lo que ya existía Y que lo perdía Por no valorarte Y que se me fue Mujer No quiero verte triste Déjate ya querer Déjate ya querer Yo soy el indicador Solo acéptame Tú sabes si no sé Solo acéptame Ay, mujer No quiero verte triste Déjate ya querer Déjate ya querer Yo soy el indicador Solo acéptame Tú sabes si no sé Y tú también